Definitivamente para muchas personas el arte es algo que muchos no terminan de comprender. Como por ejemplo el arte en el que un plátano o anano o anana como también se le dice está pegado con una cinta o celo para las personas en España. O un cuadro que tiene un dibujo que no entiende nadie, tiene muchas rayas y por supuesto esto vale miles y millones de dólares. En algunos casos hay obras de arte que muchas personas en realidad lo consideramos como un arte como lo son escritos, esculturas, pinturas, dibujos, en fin. Y por lo que en algunos casos estas obras de arte no son muy valoradas. Y en algunos otros casos hay artes que son vomitivos literalmente. Y ese es el caso del artista Joshua Ocon que hace unos diseños bastante bizarros y extraños. Pero en algunos otros casos hace arte común y corriente, hace arte normal. Pero este arte es algo bastante escatológico. Pero el arte que esta persona hizo, lo hizo con unos tubos de cañería, de acero galvanizado, sacados de una universidad. Y esta es la Universidad Iberoamericana de México. Los tubos que esta persona sacó provenían del baño de las mujeres. Pero ¿por qué del baño de las mujeres? Tras hacer las investigaciones, expertos determinaron que los tubos fueron deteriorados por ácido clorhídrico. Este ácido es un compuesto producido por el estómago. Esto según decían que lo causaban las mujeres que iban a vomitar al baño por lo que sufrían de bulimia. Este artista fue detrás de esta tubería corroída para exponerla en su galería de arte como hacerlo en forma de crítica hacia las mujeres que sufren de este trastorno de bulimia y de anorexia. Uno de los profesores se puso en contacto con este artista ya que lo conocía para estudiar este tipo de arte. Este artista se llevó estas tuberías y las consideró de alto valor. Esta tubería se deterioró según un artista debido a los altos índices de jugo gástrico o de vómito que había atascado en las tuberías. Este artista decidió presentar este arte en diferentes galerías a nivel mundial como lo son Alemania, Turquía y Estados Unidos. En la descripción de este video podrás ver una breve reseña de lo que es todo este arte, el cual este artista decidió denominarlo HCI. Lo que en química esto significa ácido clorhídrico. A lo que además vas a encontrar en esta página web, además de los enlaces que le voy a dejar, la página web de él con sus demás obras de arte, los cuales él ha hecho. Bueno, sé que este video no fue muy largo, pero la investigación de esto fue muy breve, así que no hay mucho que decir acerca de este tema. Y antes de pasar a los agradecimientos, debo enviarle un saludo a Leonardo Melchor, quien fue quien me pasó este tema a través de correo electrónico. Si quieres que hable de algún tema en un próximo video, es muy sencillo. Solamente házmelo saber a través de la caja de comentarios de este video o también puedes hacérmelo saber a través de un comentario en un correo electrónico al cual estás viendo en pantalla y te lo dejo en la descripción de este video. Y ya para despedir el video, les quiero dar las gracias por haber visto este video y termino diciendo lo mismo de siempre. Si les gustó este video, apreciaré mucho tu pulgar arriba en que te suscribirás a este canal. Y no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión y que sigan siendo felices.